La víctima, un adulto mayor de 74 años de edad. El hecho se registró aquí en las calles 29 y la EÑE, como lo pueden ver en las imágenes, por favor ayúdeme, ya el cadáver fue levantado por parte de los agentes de criminalística. También llegaron al punto agentes de la INASET. El cadáver ya fue trasladado en el camión de medicina legal al laboratorio forense. El hecho se registró, según el parte de la Policía Nacional, cerca de las 6 y 30 de la mañana, menos de 15 minutos se demoraron los agentes de la Policía Nacional para hacer el levantamiento del cadáver y llevarlo a la morgue. De lo que se conoce, la víctima, un adulto mayor de 74 años de edad, fue identificado como Santos Adelino, Guaicha Santos Adelino. Se conoce que él, como todos los días, caminaba por la calle EÑE, como lo pueden ver en las imágenes, y se dirigía prácticamente a la calle 29 a coger el bus para dirigirse al mercado de víveres que queda cerca de este lugar. Y en esta esquina donde nos encontramos, en las calles 29 y la EÑE, fue interceptado por un sujeto, un afroecuatoriano, con un cuchillo intentó robarles las pertenencias a él y a otra persona, pero el sujeto se le acerca al adulto mayor, el delincuente se le acerca al adulto mayor, se opone al adulto mayor al robo de sus pertenencias y este sujeto, con el cuchillo, comienza a amenazarlo. De lo que se conoce, los familiares que ya hablaron a la prensa, indican que el abuelito siempre se oponía a los robos, incluso hace un mes, también intentaron robarle la gorra y un teléfono celular que él cargaba. Se enfrentó al delincuente, pero en esa ocasión, ese delincuente no estaba armado. Y el día de hoy, lamentablemente, este sujeto, con el cuchillo, lo somete y le da una puñalada a la altura de la espalda, según el parte de la Policía Nacional. Lamentablemente, él falleció a los pocos minutos, el delincuente se dio a la fuga, se fue corriendo a esta hora, aún permanecen agentes de la Policía Nacional. En toda esta esquina fue el hecho, no mostramos el lugar exacto donde él cae, porque hay mucha sangre regada. Vamos a caminar para que ustedes se den cuenta que el adulto mayor, el señor de 74 años, vivía justamente en esa casa color verde. Los familiares hablaron a la prensa. Ellos están consternados porque él salía, como todos los días, a trabajar en el mercado de víveres. Él vendía hortalizas con un familiar, con un hijo, pero lamentablemente fue asesinado por este sujeto que cargaba un cuchillo y el señor por oponerse al ruedo de sus pertenencias, porque el delincuente nunca, nunca se le llevó sus pertenencias. La policía le encontró el celular y otras pertenencias más que cargaba. Vamos a tratar de conversar, estamos en vivo con los familiares consternados. El adulto mayor siempre trabajaba, los delincuentes, con tanta hazaña, ¿no? Así es, amigo. Bendiciones, buen día. ¿Qué era para usted el adulto mayor? Era mi padre. ¿Cómo fue el suceso? ¿Él caminaba, se iba a trabajar? Lamentablemente yo no vivo en este lugar, yo vivo para... De lo que le han contado, ¿no? Usted recién llegó. Yo recién me enteré como a las 5 de la mañana que me hicieron una llamada. Nunca me la hacen, pero fue para decirme esta lamentable noticia, que mi padre lo habían matado. ¿Por oponerse al robo? Sí, pero ¿qué robo? ¿Qué le van a robar a una persona mayor, ya de 74 años? ¿Qué le van a robar? Si ni teléfono. Hace un mes también le quisieron robar la gorra y él se opuso. Claro, ya tuvo un... Primeramente un atentado. O sea, se le llevaron la gorra. ¿Ya? Y eso fue todo, yo... ¿Su nombre, caballero? Rafael Güell. Ok, sintiéndolo mucho. Vean ustedes, los familiares están adentro de la casa. Es entendible, ellos piden respeto por el dolor que están atravesando. Aquí en el barrio mencionan que los delincuentes no son del sector, vienen a este punto a ser de las suyas. Incluso hay hacheros que también pasan por esta zona consumiendo la sustancia ilícita y comienzan a robarles las pertenencias a la mayoría de las personas que llegan o se van a sus trabajos. Sin duda alguna, esto preocupa. Con esta muerte ya suman 23, sí, 23 muertes violentas. En este caso, 21 por sicariato y 2 por oponerse al robo de sus pertenencias. Entre esas, la del señor, el señor de 74 años de edad. El día de ayer, el día de ayer se registraron dos muertes violentas en el Guasmo Norte, donde los sujetos también utilizaron armas largas, ametralladoras, fusiles, hasta una granada. Dejaron abandonada en uno de los escenarios donde se registraron estas muertes violentas. Muertes violentas que se las relacionan a las bandas, los choneros y los lagartos. Veamos la siguiente nota, por favor. Cuatro sicarios que se movilizaban en un vehículo les dispararon a varios sujetos en la cooperativa Centro Cívico del Guasmo Norte. Producto de este incidente existe una persona que en el hospital fallece y dos heridos más. Policías llegaron al sitio a los pocos minutos. Se produjo una persecución y los sujetos armados en su vida se estrellaron con una plataforma que estaba parqueada a un costado de la vía. Abandonan el mismo y se dan a la fuga, escondiéndose entre las personas que se encontraban en el sector. A realizar el control minucioso del vehículo que dejan abandonado, se logró el decomiso de cuatro armas de fuego, tres de largo alcance y un arma corta. Posterior a este hecho criminal, 30 minutos después, a pocas cuadras el primer suceso, en la cooperativa Primero de Mayo, un sujeto fue asesinado con más de ocho balazos. A la escena llegaron los policías, los atacantes dejaron abandonadas las armas utilizadas. Además... La presencia de una granada, tipo militar. El explosivo fue detonado por los elementos del JIR. Detonación que causó pánico entre los habitantes. Además, se escucharon más de 20 disparos en los dos eventos violentos. Supuestamente son unos delincuentes que venían siguiendo a la policía, que vienen supuestamente matando a unos señores en el parque. Agentes de la INAS se levantaron los indicios e identificaron a los fallecidos. La una tenía antecedentes por robo y también la otra persona, que también es fallecida, nos indican que trabajaba en el puerto de Estibador. Según las primeras investigaciones, los eventos selectivos podrían tener relación y serían sicarios de la misma banda criminal. Los matones escaparon y dejaron abandonadas una subametralladora, un fusil y una pistola. Paul Tutibén, 24 horas. 7 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos. Desde el jueves de la semana pasada hasta el día de hoy van 23 muertes violentas. 21 de estos hechos se han dado bajo la modalidad de sicariatos. Y dos, lamentablemente, por oponerse al robo de sus pertenencias. El domingo pasado un taxista informal se opuso al robo de su vehículo y tres sujetos, dos mujeres y un adolescente, lo apuñalaron. Lo mataron porque el señor se opuso al robo de sus pertenencias y de su vehículo. Y ahora aquí donde nos encontramos, en la 29 y la ñ, un adulto mayor de 74 años de edad, salía de su casa, llegó a este punto, haga la toma por favor, Robalino, llegó a este punto y fue interceptado por un sujeto con un cuchillo. Le intentaron robar al señor el teléfono celular, algo de dinero que cargaba, pero el adulto mayor, el abuelito, se opuso y este sujeto le asestó una apuñalada en la espalda y lamentablemente el abuelito falleció. Como lo pueden ver, estamos del lado de la calle 29, está aún una patrulla de la Policía Nacional. Llama la atención, compañeros Liz y Luis Antonio, que a dos cuadras donde nos encontramos queda la unidad de vigilancia comunitaria del suburbio, que es una unidad de vigilancia grande, es un destacamento donde hay más de 50 policías todos los días y en este punto donde nos encontramos asesinaron al adulto mayor. La delincuencia, los hechos de sicariatos continúan en la ciudad y mantienen zozobra a la ciudadanía. ¿Qué es lo que piden los ciudadanos? Mayor seguridad porque los sicarios circulan en motos, durante las noches, en vehículos, andan más armados que los mismos policías, con sus ametralladoras, con fusiles, con granadas y también los delincuentes hacen de las suyas a toda hora. Vean ustedes, a un abuelito lo asesinaron por oponerse al robo de sus pertenencias cuando él se dirigía a su trabajo, vendía en el mercado hortalizas.